Definitivamente no le gusta, pero recibe órdenes de un juez del gran país y así lo tenemos el día de hoy. El día de ayer, 19 de septiembre del 2022, le dieron una noticia al que está sentado en Miraflores con orden y todo. Tiene que pagar una cuenta pendiente y no es una cuenta barata, una cuenta grande. Así que, Nico, tienes que pagar esta cuenta. Y yo sé que ustedes me van a decir, ellos no pagan, eso no hacen nada. Tarde o temprano, todo se le suma y si no paga, todo se le va sumando. Y esto es lo bonito de la justicia del gran país, que no va a pasar de la noche a la mañana. Y cuando le llegue el momento, tú y yo, y este canal que es de nosotros, lo contaremos. Juez del gran país ordenó el día lunes, 19 de septiembre, a las autoridades controladas por el régimen del dicta, pagar nada menos ni nada más de 70 millones de dólares a la esposa de Fernando Albán, ex concejal de Caracas, quien extrañamente, ustedes saben lo que pasó con él, movido por el CV de ellos. De acuerdo a lo señalado por la agencia de noticias AP, mientras el rojo rojito afirma que el activista opositor hizo lo que hizo, ustedes saben que a estos señores les encanta hacer películas, y ellos quedar en las películas como los buenos de la película, mientras es todo lo contrario, son los antagonistas, son los malos de la película, que tratan de ver a los espectadores, la cara de Pain, haciendo creer que ellos son los buenos, pero realmente no lo son. Se inventan una película que ellos mismos hicieron un positivo. Fernando Albán, quien fue detenido en el 2018 a su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiketía, que venía del gran país donde hacía algo muy importante, donde entregaba información al gran país, una denuncia, al régimen dicta y especialmente al dicta de su organización, por todo lo que han hecho. Tres días después pasó lo que pasó. Desde entonces su familia pide que los hechos sean más claros, sean claros. Y por ese motivo el gran país y a este paso que se le da es muy positivo, porque ya un juez del gran país hace, dicta la orden, sabemos que no la va a cumplir. Sí, porque el dicta no cumple nada, porque él es según la víctima de esta película, mientras es todo lo contrario. Pero familia, así funcionan las cosas en dicta, y eso es hecho en socialismo. Y es por eso que se los quería compartir a estas horas del día en noticia de último momento, a estas horas de la mañana para que la conozcan. Le dieron la orden, el juez ordenó directamente al dicta de Miraflores hacer esto. Gracias por llegar a este punto, por compartir, multiplicar y extender, por ser parte de esta hermosa familia. Hoy nos unimos más y somos cada día más gracias a ustedes. Ahora si llegas a este punto para oír la frase del momento, la frase del día que estoy convencido de que es así, deja que las cosas fluyan y verás grandes cosas pasar en tu vida. No retengas las cosas, comencemos a darnos cuenta de cómo es y cómo se hacen las cosas, que todo vaya en el camino que debe ir. Si, a veces hay que hacer algo con ese camino, pero mi mensaje es comencemos a hacer el camino. Que todo fluya en paz y en armonía y en amor. Y esa es la mejor opción. Comparte, multiplique, extiende un abrazo y hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.